La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia No, no, los distraídos nunca. Bastante pagaron las sociedades latinoamericanas y de otras partes del mundo por distracción o por lo que sea. No estar atentos a todo lo que significa esto del ataque mediático que hoy significa mucho más que lo que significaba hace unos años. Hoy el complemento de los medios y de las redes hace que ese potencial que tenían se haya multiplicado. También es cierto que la sociedad, la nuestra sobre todo, la sociedad argentina, creció mucho en los últimos años en cuanto a su comprensión, resistencia y sacarse la venda, al menos un sector grande, grande de la sociedad, respecto de lo que significan los medios, el discurso mentiroso, el discurso intencionado, el no creerle a muchos periodistas, el no creerle a muchos medios. Y eso, digamos, nos pone en una posición buena, o sea, mucho mejor que la que había hace 40 años. Pero eso no significa haber terminado la tarea, la tarea es gigantesca y como reciente escuchaba vos, es una cuestión de todos los días y a cada hora y que cada una y cada uno de nosotros entienda que somos parte de la comunicación. Esto de empoderarse del derecho a la comunicación, empoderarse del derecho al análisis crítico y a la investigación, bueno, es parte de la tarea cotidiana de cada una y cada uno de nosotros. Ahora, bien, coincidiendo contigo, vos que viviste al grupo Clarín de Alento trabajando allí, que sufriste la falta de representación sindical, y, bueno, la represión en ese sentido también. Digo, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el método para...? ¿Cuál es el camino a seguir para desarmar todo esto de una vez y para siempre? Porque, a ver, John William Cook lo decía muy claro, lo insisto siempre, si vos tomás el discurso de 51, John William Cook, cuando se expropia el diario La Prensa, y él fundamenta filosófica, jurídicamente y socialmente, la necesidad, yo no digo que hay que copiar situaciones, pero digo, hay una base teórica, filosófica, jurídica. Esto se podría explicar hoy, digo, ¿cuál es el método para contrarrestar a estos enemigos de la patria? ¿Cuál es el método? Sí, no sé si es la expropiación. Hoy no sé si es la expropiación. De todas maneras, es una de las fórmulas o recetas que puede estar en la carpeta de análisis. Pero me parece que hoy hay que fortalecer mucho, y sobre todo en los sectores jóvenes, lo que significa la construcción de medios, la construcción de medios alternativos y la construcción de comunicación propia. En eso el Estado tiene que prestar una mano muy, muy fuerte. Los medios estatales siguen siendo una columna vertebral importante, pero el Estado tiene que ayudar a la creación de estos medios alternativos de comunicación, o todo lo que signifique reproducción por parte de todos los canales de lo que se construye desde abajo, que es importante. O sea, tu programa es importante, esta radio es importante. Miles de experiencias similares se han ido dando en el país, a lo largo, a lo ancho de todo el país, y no hay que dormirse, hay que seguir con esto. Las batallas que se fueron dando, muchas se ganaron, muchas se empataron y muchas se perdieron. Hoy no estamos en condiciones, digamos, de construir un multimedio alternativo poderoso. El sueño de tener, que tenían algunos, ¿no?, de construir un multimedio privado poderoso que enfrente a Clarín y la Nación. Esa situación, la verdad, no fue una experiencia buena, no rindió buenos resultados. Entonces, bueno, hay que pensar en otras alternativas. Nosotros en la Facultad de Periodismo, en La Plata, trabajamos para que los chicos aprendan a construir medios, que son pequeños, obviamente, pero esos medios pequeños van a ir creciendo. Nadie es aquí, no sé, por decir algo, Mitre o Roberto Noble, para ser dueño de una fortuna y pasar de un día para otro a comprar un multimedio, sea digital o sea real, como puede ser el Grupo Clarín. Pero hay que enseñar para que las y los jóvenes puedan hacerlo. Hoy hay más puertas abiertas. Creo que todavía falta mucho desde el Estado. Nos agarró y nos cruzó la pandemia y la cuarentena, pero ojalá quienes están hoy cubriendo todo el aspecto de lo que es la información y la comunicación entiendan que hay que poner logística y ayudar a las jóvenes y los jóvenes a la construcción de estos medios. No puede ser que los medios digitales más consultados sean Infobae, Clarín, Perfil y La Nación. Digo, ahí hay una deuda enorme. El campo digital es de mejor acceso que lo que teníamos hace 40 años, donde la posibilidad de comprar un canal de televisión o tener un canal de televisión o un diario era gigantescamente alejada de nuestras posibilidades. Hoy construir un buen medio digital no dio de fácil, pero tampoco es la gigantesca tarea de 40 años atrás. Entonces me parece que hay que juntarse, hay que tirar ideas y hay que llevarlo adelante. Ojalá desde el Estado se pueda ayudar porque es difícil hacerlo en estos momentos solo con los recursos propios. Ahora, qué notable, ¿no? Que en toda la historia política argentina, por decirlo de alguna manera, de los últimos 80 años, los sectores populares no han podido tener un medio permanente. Si vamos cronológicamente, por el ad del medio, digamos, Clarín ronda los 75 años y la nación más de 100, ¿no? Notable, digamos, algo nos pasó. Sí, sí, ha habido intentos, digo, ha habido muchos intentos y esas experiencias, por supuesto que hay que también enseñarlas, medios cooperativos, hay compañeros que están haciendo enorme esfuerzo, pero sabemos que, bueno, la distancia entre unos y otros por esta ventaja que da el tiempo, pero voy a tratar de poner ejemplos por la positiva, ¿no? En su momento, la aparición de un programa como 678 en la televisión pública fue un verdadero golpe fuerte a los monopolios privados de la comunicación. Fue, muchos pueden decir, ya no puede volver, tiene que volver de otra manera. O sea, no lo sé, no lo sé, es para pensarlo, pero creo que en este momento no hay nadie pensando esto y me parece que ahí tenemos un déficit. En aquel momento la televisión pública demostró que podía tener, y fíjate, con poca cosa, digamos, con una mesa sencilla, con un debate, pero con un discurso y con una muestra de las mentiras de lo que era la prensa en aquellos años, que fue hace 11, 12 años, esto, la aparición de 678, y el impacto que causó, ¿no? Porque le dolió a los grandes medios, era, todos los días estaban atrás de eso y preocupados en ver cómo contraatacaban a lo que desde ahí se señalaban, que eran las mentiras una por una y el sacarles las caretas a una gran cantidad de personajes. Ese programa marcó, para mí, un hito histórico en cuanto a romper con el discurso de necesitas mucha plata para salir a competirle a los grandes medios. Se hizo desde la televisión estatal y con recursos bastante sencillos. Y yo creo que, bueno, hoy algunas cosas desde el Estado están faltando. Insisto con esto, no era la prioridad en marzo ponerse a pensar esto, obviamente, porque llegó el peor de los males, esta peste. Pero, bueno, sí mostrábamos un déficit que era no pensar desde el mismísimo diciembre del año pasado en estas alternativas comunicacionales. Y yo creo que, bueno, ahí hay un campo en el que todavía se puede reaccionar rápido y, bueno, y ojalá se pueda lograr. Ese fue un ejemplo. Otro ejemplo, por poner casos conocidos, fue lo que hizo Capuzotto con el humor. Capuzotto empezó a tener una difusión enorme y una conquista de espacios enormes, gracias a hacer también un programa sin demasiados recursos, con talento, con creatividad, etcétera, y también en un sector de la sociedad. Acá no estamos pidiendo hacer programas con 25, 30 puntos de rating, pero sí empezar con creatividad, y creo que eso es lo que como sectores populares tenemos, más posibilidad de pensar y de imaginar y de arreglarnos con poco, pero necesitamos esa mínima ayuda, ¿no?, ese mínimo apoyo desde el Estado que es una de las partes. La otra parte, sin duda, está del lado nuestro, poder hacer todo, todo, todo lo que comunicacionalmente se pueda crear. Sí, pero el tema es que la estructura casi que tenemos, porque la agencia TELAM está, digo, como generadora de noticias, digo, de progres y con una visión continental, ¿no?, americanista, y por otro lado, el otro medio, con repetidora de todo lo de la llegada de Radio Nacional, ¿no? Ahí están, digo, dos brazos importantísimos. Sí, sí, pero digo, hay que, me gustaría que se armara una mesa para, no sólo para discutir, sino para empezar a hacer propuestas y a resolverlas, porque hay ideas. A ver, un tema, la pauta que hoy el Estado distribuye. El otro día vi la última pauta. Todavía siguen estando los medios hegemónicos en los primeros lugares. O sea, esto hay que discutirlo. Pero bueno, así como ayer se tomó una decisión fuerte en el sentido de, bueno, basta de sostener a la ciudad opulenta con recursos que tienen que solidariamente destinarse a los lugares del país donde más se necesita. Y se tomó una decisión, fíjate, muy, muy pequeña, aunque importante en dinero, que es redistribuir una parte, una porción mínima del presupuesto que iba a la ciudad de Buenos Aires, ahora va a ir a una de las provincias más afectadas por la pobreza y por la porquería neoliberal que dejó tantos heridos sociales en estos últimos años. Bueno, esa decisión se toma ayer a diez meses de asumir un gobierno y bueno, para muchos puede ser, se tomaba por fin diez meses, hubo que esperar mucho. Bueno, ya está, no discutamos. Se tomó ese tipo de medidas, hay que empezar a tomarlas. En el tema comunicacional hay que tomar la medida de que no puede ser que el Estado siga poniendo la mayor parte del reparto de la pauta oficial en un grupo ultra, ultra millonario, como es el grupo Clarín, que tiene la mayor cantidad de su plata depositada en el exterior. Es decir, ese es un sin sentido que hay que discutirlo también filosófica y políticamente. ¿Qué van a decir del otro lado? Van a decir, no, bueno, pero la pauta se tiene que repartir entre los que más llegan a la sociedad para que la sociedad vea los avisos. Y la discusión es, ¿quién te dijo que eso es así? ¿Quién te dijo que la gente que lee o que consume los medios de Clarín ve los avisos oficiales? ¿Quién? A ver, ¿dónde hay un estudio que diga eso, que demuestre eso? Además, hoy, cuando la comunicación pasa por otro lado, cuando el Estado puede comunicar de otra manera y llega muchísimo más, muchísimo más, que poniendo avisos en Clarín, en Olé, en TN, etc. Bueno, que se discuta, porque no puede ser que el Estado, con dificultades, en un país con cada vez más problemas por esto de la pandemia y del desastre neoliberal, encima, tenga que estar todos los meses poniendo plata para millonarios. Porque si vos decís, bueno, mirá, pone plata, pero Clarín la reparte democráticamente y distribuye bien, pero es una empresa que encima despidió gente, no, no despidió gente hace 20 años, 30 años, ahora, ahora, hubo, el año pasado hubo una cantidad enorme de despidos, no paga los salarios en términos, ¿cuándo? Ahora, este año, 2020, con toda la plata que tienen afuera y encima el Estado ahí subsidiando, y lo que se conoció en los meses estos, cuando se empezaron a salir a luz las ayudas estatales para pagar los sueldos, y nos dábamos cuenta que también se estaba poniendo plata para que algunas empresas con mucho poderío pagaran sueldos, bueno, esto está mal y hay que rediscutirlo. Pero, ojalá, bueno, lo que sucedió ayer sea el inicio de toma de decisiones, como, por ejemplo, el impuesto a todos estos multimillonarios, el impuesto a los 500 ricos de la Argentina, todas estas cosas hay que hacerlas. Y ese dinero, sin duda, hay que destinarlo a salud, seguridad, educación y también comunicación. Le dará mucho menos a la comunicación, pero es hora de, bueno, de poner ahí la cabeza, porque si no, esto que vos decís, ¿no? Si no, es una batalla que la seguimos dando, pero deja muchos heridos en el camino, ¿no? Así es. Te quiero proponer algo, si no lo tomás a mal, vos sos, bueno, sos hombre de los medios, me haces saber comprender. ¿Podemos darle dos minutitos a la tanda de la radio y seguimos, Pablo? Por supuesto, dale. Dale, dale. Muchas gracias. Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. La radio de todos. Pueden robar del corazón. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino. Pero el amor es más fuerte. Todos los sábados, de 15 a 16. Pero el amor es más fuerte. Por la rebelde. Escuchanos por internet ingresando a www.rebelde740.com.ar Vende tu celular, computadora o tablet. Los sábados a las 2 de la tarde llegan todos los fuegos con la conducción de Romina Bilbao, Daniel De Santis y Leonardo Saluz. En el aire de la 740, escuchá Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto. Una lluvia de rosas también encendia. Soy Gabriel Mariotto y quiero abrazar a todos los compañeros y compañeras presos políticos de este sistema represivo, brutal, trágico que vive la Argentina en un contexto de patria grande que también es preocupante. Falta poco para recuperar las libertades. Falta poco para recuperar una democracia plena. Gran fuerza y la solidaridad de todos los amigos y compañeros de los presos políticos del gobierno del Macri. Radio Rebelde La radio de todos Volvemos, después de la tanda institucional de la radio estamos conversando con Pablo Llonto, periodista, abogado, militante de los derechos humanos y letrados en causas que impulsan justamente la investigación y la sanción de este tipo de delitos de lesa humanidad. Te quería, Pablo, traer un poco al tema de los derechos humanos con una reflexión que quiero que, si no es así, que la corrija. Pero no hay una especie de que, digo, ¿cuál es la causa por la cual hemos visto en el banquillo de acusados y la sentencia justa con represores genocidas? ¿Qué pasa con la pata civil que no se pudo avanzar, me parece a mí, en la misma magnitud? Los jueces y las juezas, ahí está el gran problema. De todos modos, te digo, no es una pelea ni remotamente perdida, es una pelea que continúa. Justo en estas últimas tres semanas hemos tenido una cantidad enorme de reuniones para elaborar estrategias de avance, en el caso de los astilleros de zona norte, Teastarza, Mestrina, que tienen una cantidad grande de trabajadores desaparecidos, el caso de los ceramistas de zona norte, el caso de los trabajadores de Molinos, en Avellaneda, secuestrados, el caso de Asíndar, en Villa Constitución, el caso de Techín, en Zárate y Campana. Todos esos grupos de trabajadores afectados, en estas últimas tres semanas, hubo una serie de reuniones con familiares, con la Secretaría de Derechos Humanos y otros abogados y abogadas, para volver a la carga con otras estrategias en los juzgados, para pedir las indagatorias de los responsables que son tanto gerentes como miembros del directorio. Bueno, vamos a ver si ahora... O sea, no es algo olvidado de nuestro lado, para nada. Sí, no podemos decir que encontramos jueces y juezas predispuestos. Es un tema difícil porque, bueno, evidentemente les cuesta mucho entender que la represión no se pudo llevar adelante sin la participación civil. Ven todo como que fueron militares, policías, gendarmes, prefectos, y no terminan de ver el panorama general. Y después porque hay, obviamente, apellidos pesados atrás que también hacen lo suyo y tienen su peso. Pero, bueno, ahí nos metemos en una segunda cuestión. Así como hace un rato hablábamos de la cuestión dueños de los medios y los periodistas que juegan para estos dueños de los medios, acá es la justicia. Y como también el poder económico tiene puesto una gran cantidad de jugadores y muñequitos en este tablero que son de ellos. Por eso el cambio estructural de la justicia y la democratización de la justicia es una tarea pendiente que encuentra resistencia, ¿no? Ya lo viste hace un mes cuando se lanzó, o dos meses cuando se lanzó el proyecto de ordenamiento de la justicia federal. Ni siquiera era meter el cuchillo a fondo. Y fíjate el grado de resistencia que hay, que enseguida sale toda la mafia judicial con la mafia periodística a atacarte, ¿no? A decir que es todo lo que dicen, que sos antidemocracia, antirrepública, que querés copar la justicia cuando lo que querés es democratizarla. No se puede creer que cuestiones tan sencillas como que haya más juzgados y más fiscales que es para beneficiar a la gente que reclama una justicia más rápida, no podamos, bueno, lograr que las cosas salgan donde tienen que salir, que es en senadores y diputados. En senadores salió finalmente, bueno, con esfuerzo, y en diputados vienen muy peleados porque la oposición se abroquela detrás de un discurso mentiroso apoyado por los medios, ¿no? No, no, Sintor, yo no tengo dudas acerca de la tarea de ustedes, de los abogados que se ocupan de estos juicios, de no dejarlos caer y, bueno, de buscarla permanentemente la verdad. A mí me llamó poderosamente la atención, no porque no soy un desprevenido, pero leyendo algunas cosas de las causas que en La Plata me parece que el juez federal dejó dormir y fiscales acerca de la intervención de la CNU, de la Concentración Nacional Universitaria, inclusive antes, ya como organismo parapolicial y represor, antes de la dictadura, ¿no? Y cómo, cómo, los que después fueron acusados, cómo se habían insertado en los pliegues, ¿no?, de la legislatura borrarense y demás, ¿no?, notables. Sí, sí, Pipi Comades y el Indio Castillo, son dos nombres concretos. Claro, a ellos me refería, digo, cómo se han podido guardar en los pliegues, ¿no?, que con el caso de los militares no pasó, digo, la cosa fue mucho más, ¿cómo decirlo?, directa, no sé cómo explicarlo, digo, pero no pudieron aprovecharse de estos pliegues, ¿no?, a eso me refería. No, hay una batalla que se está dando, también, bueno, bastante, obviamente, silenciada por los grandes medios, porque saben que la ola de justicia también los va a tapar a ellos, ¿no?, pero yo te quiero también usar como ejemplo relacionado con lo que hablamos antes del periodismo, poner como ejemplo el tema de lo que ha sido la lucha en la Argentina por el juicio y castigo a los culpables, ¿no? Si hay algo que tenía esperanza cero de alguna vez concretarse, fue el ver a las madres en aquellos años 78, 79, 80, reclamar justicia para sus desaparecidos. Era de no creer lo que estaba ocurriendo, ¿no?, gente que iba y las insultaba en las marchas, periodistas que convocaban a marchar por Avenida de Mayo para repudiar a las madres que estaban reclamando en la sede de la OEA en 1979, todos los medios de comunicación en contra, todos apoyando a la dictadura, todos los periodistas de la televisión, todo en contra, y sin embargo la Argentina poco a poco, lamentablemente poco a poco, pero bueno, a veces el tiempo es así, entendió que esto era un tema central de la democracia y que no había posibilidad de construir la democracia si no había juicio y castigo a los responsables. Pasó mucho tiempo y la mayoría de la sociedad argentina entendió eso y la mayoría de la sociedad argentina apoya el juzgamiento a los responsables. Y estos juicios hoy siguen, siguen en todo el país, se busca a los responsables que son miles, se los detiene, salen pocas noticias, pero en silencio, en silencio, todo esto continúa. Y cuando existe un hecho fuerte que quiere frenar esto, la inmensa mayoría de la sociedad responde. No te digo toda la sociedad, porque hay un sector que está a favor de lo militar, a favor de la muerte, a favor del golpe, a favor de la represión. Eso existe en esta sociedad. Creo que es un porcentaje minoritario. Minoritario no quiere decir pequeño, quiere decir minoritario respecto a las mayorías. Me parece que las mayorías están de acuerdo en el juzgamiento, que no quieren más golpe, que no quieren más militares, que no quieren más generales en la Casa Rosada y en los ministerios. Pero está claro que cuando la Corte intentó meter el 2x1 para beneficiar un genocida, la sociedad argentina en su mayoría salió a la calle a decir no, y el 2x1 no avanzó. No solo no avanzó, se votó una ley a las poquitas horas de ver la movilización popular, se votó una ley que salvo un diputado, un diputado solo, el diputado este de la Campera Amarilla, el... ¿Almero? Sí, sí, no quiero ni nombrarlo, pero fue el único que votó en contra, votó todo el mundo a favor de una ley que decía el 2x1 no se aplica a los genocidas. Y los juicios continuaron. Y hoy ese genocida está preso, se llama Muiña, de la patota del Hospital Posadas, donde hay decenas, perdón, de desaparecidos. Son cuestiones en las que... Son cuestiones en las que... Bueno, aquel año no hubo por la pandemia, pero la marcha de los 24 de marzo son cada vez más numerosas de jóvenes. Ya no son marchas de gente de mediana edad o las madres, qué sé yo. Madres ya quedan muy pocas, pero ves esas marchas en todo el país y bueno, uno se siente bien, pero no hay que dormirse en los labueles. Hay que seguir trabajando con los estudiantes, con la educación, con todos los ámbitos barriales y laborales para que, bueno, estas consignas de Nunca Más y del juicio. Y esto que por tu programa se sepa que hoy en la Argentina se están haciendo juicios de lesa humanidad en casi todas las provincias, que los juicios son por Zoom o por alguna de estas aplicaciones digitales, que un fiscal actual de Mar del Plata, actual de Mar del Plata, Fernández Garelo, que fue represor en la época de la dictadura y que todavía no se lo pudo sacar del cargo de fiscal, pero se resolvió hace poquitos días, que va a juicio oral, acusado por delito de lesa humanidad y va a tener que responder y ojalá pagar por lo que hizo y ojalá después de eso, si no se convencieron, que el jury de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires lo eche. Pero sí te puedo seguir contando, cosas que están pasando hoy detenidos que son llevados y son juzgados. No, no, seguro. Y más Mar del Plata también, con la causa CNU, también fue el lugar. Empezó con el tema de la concilia Filler y demás. Pero no tengo dudas de que esto sigue. He visto hace poco la película Segundo Suelo, he visto, bueno, se siguen reclamando, recibiendo declaraciones. El caso de la casa de la calle Macacaya, el 3500, ¿no? Que creo que fue el último reducto, ¿no? De descubierto. Inclusive a raíz del documento desclasificado de Estados Unidos, ¿así? Sí, sí, sí. Lo de la calle Macacaya, bien no sé si recordarlo, sucedió durante la cuarentena. En el segundo mes, creo, que bueno, y se está trabajando en este momento para encontrar a los responsables. Pero bueno, se tomaron muchos testimonios de víctimas que no se sabía dónde habían ido porque decíamos que iba a un lugar con capucha y que tenía sótano, parecía una casa, pero no se sabía, no se sabía dónde, no se sabía dónde. Y bueno, y apareció un documento desclasificado de Estados Unidos que le puso precisión a la dirección, se hizo una pequeña verificación y efectivamente era ese lugar. Y bueno, eso fue también un triunfo en este momento en el que no se puede salir, en el que no se puede hacer, por lo menos, las inspecciones oculares como se hacían antes, pero se sigue avanzando. Yo estoy todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, a la mañana y hasta las 3, 4 de la tarde, en audiencias de juicio. Pero es cierto, o sea, no se conoce mucho, lamentablemente, pero la verdad se está avanzando. Hemos, cuando se trató el proyecto de, ahora, de lo que se llama reforma judicial, que es un simple ordenamiento, ahora en el Senado, hace un mes, logramos que se apruebe un artículo que dice los juicios orales por delitos de lesa humanidad se tienen que hacer al menos 3 días por semana. Son prioritarios en la Argentina. ¿Por qué? Porque se están haciendo con una audiencia por semana. Una por semana, y así, con todo lo que queda, que es mucho, se va muy lento. Entonces, la urgencia cae de poder acelerar los juicios. Pero bueno, se aprobó en el Senado, vamos a ver ahora si lo aprueba el diputado. Probablemente eso traiga un envión muy fuerte. Pero lo que sí creo es que nosotros tenemos que lograr que el puente entre la memoria de las madres, las abuelas y todo lo que se luchó en estos cuarenta y pico de años no lo rompan. Ellos quieren romper el puente entre esa memoria y los niños y los jóvenes de hoy. Y esa creo que es la gran tarea. Una gran tarea de ustedes, en los medios, de nosotros, de todo lo que se pueda difundir, porque ese es el puente que quieren romper. Si rompen ese puente, ese puente de la memoria, entonces sí, vamos a estar en problemas porque a los jóvenes no les va a interesar este tema porque no lo conocen. Lo que tenemos que lograr es que lo conozcan, que sepan, que escuchen. Mirá, acá en Bacacay, en la ESMA, en la Comisaría 28, en Campo de Mayo, acá por donde estás pasando. Ayer decíamos, los policías estos que están ahí o que estaban sublevados en Puente 12, se sacaban fotos y atrás estaba el cartel que decía Memoria, Verdad y Justicia. ¿Por qué? Porque Puente 12 fue un centro clandestino. Y bueno, eso creo que también es parte de nuestra tarea, ¿no? De no olvidar, de estar permanentemente, de no creer que somos cargosos con el tema, ¿no? Hay muchos jóvenes que tienen alguna leve idea de lo que pasó y tenemos que sentarnos y hablarlo con nuestros amigos, hijos y decirle, mirá, te quiero contar lo que pasó. No, ya lo sé, no, te quiero contar algo más para que sepas. La tragedia fue muy grande y no podemos ser un pueblo que crea que está todo dicho, ¿no? Sin duda, lo primero que pensé cuando ayer, cuando veía las imágenes y el lugar, ¿no? Puente 12, lo primero que pensé fue en el Olimpo, si no me equivoco. Es que el circuito atlético Banco Limpo, es el circuito de tres, claro, de tres centros clandestinos, el número 2, el que se llamaba Banco, era ahí en Puente 12. Puente 12 tenía varios nombres como centro clandestino. Se llamó Banco, se llamó Puente 12 y se llamó Cuatrerismo. Y enfrente está el que vos llamás, el que vos llamás, el que se conoce como Vesú y recién lo nombraste, ambos están señalizados, tienen carteles, en la matanza se está trabajando para hacerla, porque está destruido todo, para hacer una reconstrucción del centro clandestino y poder llevar ahí, bueno, a las escuelas, a las universidades para mostrar lo que pasó ahí y cómo percibieron militantes, trabajadores, delegados sindicales, periodistas, bueno, todo ese trabajo que la verdad uno aplaude y por eso por la positiva yo te quiero contar también cosas, ¿no? que hace unos años, diez años, quince años, encontraba por ahí un sindicato que tenía dirección de derechos humanos, con suerte, ni te hablo de que tuvieran secretaría de género o, bueno, hoy cada vez más son los sindicatos que tienen una secretaría o dirección de derechos humanos para trabajar, entre otras cosas, el tema de la memoria y lo que pasó en la dictadura, pero también para la defensa de los derechos humanos hoy y, por supuesto, saber todo lo que está pasando en los sindicatos con el tema de la secretaría de género o las direcciones de género para, bueno, dar lugar como debió ser siempre a las compañeras y estar presente. Esto también es parte de la lucha por los derechos humanos, todo lo que pasó en estos últimos años que fue hace poco, ¿no? que esta marea o esta ola de las compañeras plantando bandera y diciendo acá se olvidaron de nosotras y que la sociedad escuchara. Creo que eso es también un crecimiento importante en la Argentina de estos últimos años que no son hace 40 años, ahora, en estos últimos 5, 6, 7 años hoy tenemos un Ministerio de las Mujeres que no teníamos antes y bueno, son esos avances así que no, uno sabe, ¿no?, que ocurren cosas feas, pero está bueno también que contemos todo lo que se hizo, lo que se hace, no para decir, che, haremos un poco de quejarnos sino para seguir quejándonos pero saber que a la vuelta de la esquina hay siempre un militante o una militante trabajando para hacer cosas y esto es sin duda. Y esos son, perdóname, los puentes de los que hablabas vos, esos son los nuevos puentes, esos son. Seguro, seguro, por eso les molesta tanto, no porque yo tenga que ponerlo como ejemplo, por eso les molesta tanto la cámpora, porque no es la cámpora, la cámpora es la cámpora, pero hay centenares de agrupaciones como la cámpora o parecidas o iguales o mejores o peores trabajando en todo el país y eso les molesta, los irrita, al poder los irrita, ¿por qué? Porque eso es eso es democracia, eso es participación, eso es conciencia de los derechos que tenemos, eso es estar del lado de los más desprotegidos, este, entonces, claro, les molesta y cuando atacan, atacan siempre con las dos palabritas, ¿no? La cámpora, es la cámpora, les molesta todo, por eso pusieron la semana pasada o esta semana, ya no me acuerdo, un video falso de que la cámpora quemaba barbijo, claro, que quisieron estigmatizar, quieren estigmatizar cómo en la época de la dictadura lo querían hacer con todo lo que tuviera este, color rojo o rosadito, ¿no? Todo era maldito, entonces, si eras un periodista que reclamaba algo, denunciaba algo, ya eras enemigo terrorista subversivo, si eras un delegado sindical que reclamaba mejor salario, eras un terrorista subversivo, si eras un cantante de canciones solidarias, de protesta, eras un terrorista y un subversivo, todo lo transformaron así y en eso convirtieron al país, ¿no? Obvio, por eso yo decía, se asombraban por, ¿te acordás con el tema retomando lo que vos decías de la cámpora, que se tiraban de los pelos y se rasgaban las vestiduras? por el supuesto doctrina mía, entonces te acordás en las escuelas, ahora, claro, el otro hecho fue más prolijo, que generaciones estudiasen con la historia escrita por la antipatria, claro, no saltaban por eso, porque era una cuestión que venía en los libros y una manera de penetrar más prolija, ¿no? Sí, sí, claro, 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 por eso ellos siempre dicen, sobre todo los sectores ligados a los golpistas, ellos hablan de que nosotros como que ganamos la batalla cultural, porque logramos dar vuelta a lo que ellos nos bendigan con toda su literatura y sus medios de comunicación, y bueno, fue un trabajo y lo sigue siendo, y lo sigue siendo, de resistencia cultural, educacional, comunicacional, periodística, en todos los campos, pero bueno, hay que seguir, hay que ser, bueno, lo más extensivos y creativos posibles, ¿no? Pero a no aflojarle. Así es, una cosita, antes de que se nos termine el programa, yo te quiero agradecer profundamente, Pablo, la gentileza que tuviste para con nuestro programa, lo claro que sos, la tarea que es adelante, y me moví a rectificar, si el Olimpo, dije yo, no, el Olimpo es el campo de concentración, exterminio y tortura de Floresta, claro, dijiste bien vos, la división cuatranismo, el banco, y resubio, eso me quería rectificar, yo te mando un abrazo grande, Pablo Llonto, muy gentil de tu parte por estar en nuestro programa. No, por favor, a ustedes, un abrazo grande y fuerza a no aflojarse. Gracias.